Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos y hoy vamos a visitar el pueblo de Altenara, el más alto de Gran Canaria, quédate conmigo. El municipio de Altenara también se sitúa en la cumbre de la isla de Gran Canaria, a 50 metros de distancia de la capital y a una hora de camino y posee 1.200 metros sobre el nivel del mar. Aquí camino hacia Altenara, las vistas son maravillosas y se puede decir que estamos dentro de las nubes. Ahora hicimos una parada en el Monumento Natural Montañón Negro, cerquita de Altenara, y seguimos mirando paisajes paradisiacos. La vía más rápida de una hora es pasando por la Cruz de Tejeda, pero también se puede venir desde Maspaloma, que aproximadamente es una hora y media. En mi canal puedes ver ambos videos si estás interesado en los mismos. No dejes de suscribirte y activa la campanita para que te avise de las próximas aventuras. Aquí hicimos otra parada casi obligatoria para poderles enseñarles entre el curso de la carretera hasta Altenara, Casas Cuevas. Pero les tengo una sorpresa, cuando lleguemos al poblado de Altenara, les voy a enseñar una Casas Cuevas por dentro. Las Casas Cuevas en Gran Canaria se construyen excavando dentro de la propia montaña para formar una vivienda, como se muestra ahí. Desde esta vista pueden apreciar bien, bien el Roque Nublo. Por este sendero te lleva a un mirador donde puedes ver el pueblo de Altenara a tus pies. Son vistas únicas. En Gran Canaria encontrarás rincones que realmente te sorprenderán, pero uno de los rincones que es imprescindible visitar es este maravilloso pueblo de Altenara. Tiene una población con poco más de mil habitantes. Es el municipio menos poblado de la isla. El tiempo es casi 9 grados centígrados casi todo el año. Llegamos al centro de Altenara. Aquí tenemos el ayuntamiento, la policía en su esquina. Por otra parte tenemos la Casa Parroquial, un restaurante muy famoso que se llama Biotasca. Y al final vamos caminando hacia el mirador La Esquina. Hoy tuvimos un poco de mala suerte, pues el templo parroquial de San Matías está cerrado. Es una lástima. Esta iglesia se remonta al siglo XVII, aunque su edificio actual es del siglo XIX. Uno de los bares más importantes de Altenara se llama Bar La Esquina. En este mirador de la esquina hay varios roques, pero los más emblemáticos es Roque Nublo y Roque Ventaiga. Desde ahí tendrás unas espectaculares vistas panorámicas del paraje conocido como Barranco Grande. Unamono fue un escritor que realizó una excursión por las cumbres de la isla en el 1910. El mismo dijo, llegamos al Tenara, un pueblo de cuevas colgadas en los riscos sobre el abismo. Aquí vamos llegando al Museo de las Cuevas. ¿Me explicar un poco sobre estas cuevas? Sí, claro. Aquí en el Museo Ornográfico Casascovas de Artenara, lo que tenemos son siete cuevitas, las cuales ya fueron la casa de una familia rica pudiente entre 1962 y 1997. En este caso eran siete, pero lo normal, como vivienda típica de la gente de Artenara, eran dos. Pues la primera que verán ustedes a continuación, como dormitorio, vivienda principal, en la que podían perfectamente haber 12, 15 o más personas de una misma familia. Era, digamos, la vivienda que tenían para sí mismos a partir de la noche. La vida realmente se hacía en el patio, no solo para ellos, sino compartido con las otras familias que pudiera haber en la zona. Aquí generalmente, al haber siete cuevas, pues podrían haber entre tres y cuatro familias juntas. En este caso, esa segunda cueva que he dicho que se tenía, era el almacén para todo lo que cultivaban, pues millos, para hacer el gofio posterior, las almendras amargas para el aceite de almendra, muy buena para la piel y para medicina, ¿vale? Y luego, en este mismo caso, en estas cuevas lujosas que tenemos aquí, la número tres es el mentidero lavadero, pues para lavar la ropa. La número cuatro, anterior era comedor, actualmente es para toda la artesanía local, pues cerámica hecha de barro, a mano totalmente, súper bonita, con materiales propios de las presas de Tamarada. Ahí se cogía la arena y el barro, se mezclaba bien a mano, y luego, después de hacer la pieza con los churros, con la técnica de urbido churro, se cocinaba al aire libre, en guisadero cocción, nada de torno, y tampoco horno de piedra como se usaría en otras zonas, ¿vale? También tenemos los telares, lo verán después, para todo lo que era la lana de oveja, y hacer las traperitas ricas para decoración o como mantas para la vivienda. Por supuesto, cestas, escobas también, muy típicas de aquí de la zona. La número 5 ya pasa a ser la cueva, en este caso de los indianos, personas que ya manejaban dinero, pues lo vean. Exactamente, aquellos que de 1890 a 1910 emigraron a Cuba y Venezuela, y luego volvían siendo los nuevos ricos de la época. Hacían sus labores allá con la caña de azúcar, y ya aquí vestían de blanco, sus grandes calas, y tenían habitaciones mucho mejor, donde se reflejaba precisamente su estatus social, ¿vale? La número 6, antiguamente, pues el baño. Ellos tenían un pozo negro, generalmente aquí el baño no había. La frase típica dicha por nosotros era, váyase a las tuneras, que era el baño público realmente. Por la noche, pues ya se usaba lo que era la conocida nuestra escupidera, para no tener que salir de la cuota y tapar. Y luego arriba en la cocinita, pues otro lujo más añadido a esta familia, con su horno de piedra exterior, para hacer el pan típico de Artenara, el pan de papas, y luego la cocinita a la derecha para horno de leña, con el cuchero, el potaje y demás. En este caso, ya digo, lo más tradicional de la zona de Artenara es vivir en cuevas. Estas cuevas, pues pueden pertenecer. Esa era una pregunta que le iba a hacer. Sí, claro, perdónen. Veo gente viviendo en cuevas todavía. Sí, exacto, es a lo que le iba a decir exactamente. Estas cuevas tienen 1.700 años de historia, pero esto se ha ido trasladando a lo largo del tiempo, ya con la población del siglo XV empezaron a lucir con esa calviva, hasta actualmente también. Ya si queremos ver cuevas como estas, pues nos tenemos que recluir un poco a estas, o algún otro museo que tengamos por la zona, en este caso aquí en Artenara, solo este, y luego estas casas que tenemos enfrente, que son el ejemplo perfecto de lo que son hoy en día las casas cuevas. Todavía dentro tenemos esa cueva inicial, esos actos que se tenían, y ya en el exterior se ha ido construyendo la parte nueva, para ampliar, sobre todo en espacio, y también para hacer una casa más moderna. Y sobre la salud, ¿es un mito de que la humedad le afecta como tal los pulmones o no es así? Es verdad que la humedad sí puede afectar a los pulmones, ¿qué pasa? Que en este caso hay varias cosas diferentes. La primera, que estas cuevas son secas, porque están orientadas a la vertiente del sur. ¡Hola, buenas! Y el resto, que sufrían humedades, se encalaban precisamente lo que comentaba antes, para prevenir también que fuera excesivo esa humedad. Exactamente. Pero sí, en algunas cuevas del norte sí pasa todavía, que son más humedas de las que tenemos en la zona. Bueno, la felicito, deciré, ¿no? Deciré. Muy profesional y la he oído hablar en otros idiomas, así que tiene muy buena preparación y la felicito. Nada, gracias a usted por visitarnos, que esto si no lo visita, no tiene sentido, la verdad. Un beso. Gracias, chao. Chao. Bueno, lo que se promete, se cumple. Aquí estamos en la casa cueva, de Altenara, a disfrutarla. ¡Gracias! 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 Aquí seguimos en la cueva. Pues a disfrutar de esta maravilla, que se ve en muy pocas partes del mundo. Esta es la vida que tenían las personas aquí, sus instrumentos, cómo trabajaban, todo al detalle. Incluso tienen fotos de las personas que vivían aquí. Llegamos al restaurante más famoso, de Altenara, lo que es el mirador, la silla. Ahora entraremos por una gran cueva, la cual te llega al propio mirador. Y ahí puedes degustar de las comidas más ricas de esta isla, comidas típicas canarias, así como disfrutar a la misma vez de muchas de las cosas que en muy pocas partes de esta isla encontrarás. Aquí puedes comer comidas típicas como el potaje canario, la garbanzada, el conejo salvaje elaborado al estilo del Sahara o la cabra. Y por supuesto tendrás una variedad de quesos curados y podrás beber cerveza artesanal de aquí mismo de Gran Canaria. Y por supuesto tendrás una variedad de quesos curados y podrás beber a las comidas más ricas de esta isla. Y por supuesto tendrás una variedad de quesos curados y podrás beber a las comidas más ricas de esta isla. Y por supuesto tendrás una variedad de quesos curados y podrás beber a las comidas más ricas de esta isla. Y por supuesto tendrás una variedad de quesos curados y podrás beber a las comidas más ricas de esta isla. Llegamos al Sagrado Corazón de Jesús. Sus vistas son increíbles. A disfrutarlas. El Monumento del Corazón de Jesús fue construida por el escultor José Luis Marrero, colocada en la cima de la montaña de La Silla en 1996. Bueno, ahora sí le voy a enseñar la montaña del Teide, el volcán de Tenerife. Ahora sí se ve, pero muy bien, muy bien. Estas son antiguas cuevas abandonadas donde vivían nuestros antepasados. Esta cruz de madera fue colocada en tiempo inmemorial y tanto el mirador como el pueblo más cercano tienen el mismo nombre, La Cruzita. Los orígenes históricos de Altenara se remontan a la época de la población aborigen, la que habitaba la isla antes de que llegaran los conquistadores. Llegamos a la presa de La Soya. Las vistas son impresionantes. En el camino nos encontramos otra presa, la presa de Lugarejo. Claro, tiene restricciones, no se puede bañar ni tampoco pescar, pero bueno, para mirar es todo un emblema de la isla de Gran Canaria. Un dato curioso es que durante los dos últimos siglos, la zona de Altenara sufrió un éxodo de la población debido a la crisis agraria y asimismo por la llegada del turismo desde la década de los 60 a las zonas costeras de la isla. Bueno, en la actualidad está teniendo un nuevo auge, gracias a sus atractivos paisajísticos y al desarrollo de la actividad del senderismo. Bueno, hasta ahora le había hablado de cuevas, pero ahora le voy a enseñar una semana. Gracias. Aunque este municipio es principalmente interior, parte de su territorio llega hasta la costa, que se encuentra rodeada de grandes extensiones de bosque de pino en las zonas de Tamadaba y Tirma. Qué mejor que con estos hermosos paisajes regalarte una frase, el sabio siempre gana porque no compite. Espero que les haya gustado. Aquí a mis pies les dejo estas vistas maravillosas del pueblo de Altenara. No dejen de suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chao. Llegamos al centro de Altenara. Aquí tenemos el ayuntamiento. Un poquito al lado, la policía. Aquí en esta plaza hermosa podemos llegar hasta el mirador de... Ya tú sabes el mirador. Para, para, para. Llegamos al mismo centro de Altenara. Aquí tenemos... Dale, corta, corta. Llegamos al centro de Altenara. Aquí podemos ver... Corta, que se me pide lo que voy a ver. Bueno, hasta ahora le había hablado de cuevas, pero ahora... No, corta. Bueno, hasta ahora le había hablado de cuevas, pero ahora... No, corta. No. Gracias por ver el video.